Partiendo por el profe Aravena y sus jugadores que la mayoría tuvo por ejemplo la valentía de poner en este partido a tres jugadores sub-20 de titulares y dos de los cuales nunca habían sido titulares en este campeonato jugando frente al líder Santiago Morne y la verdad es que Valdía ya está mostrando una solidez, un equipo compacto, macizo y esperamos de una vez por todas que pueda consolidarse dentro de los tres primeros y por qué no el premio mayor. Es verdad, mire, lo que dice Rodrigo es muy cierto porque además es cierto, la gente comentaba así, oye muchas gracias por la valentía que le hicieron a Coquimbo, en realidad yo creo que también hay una autocrítica en el equipo del Chago Morne en el querido Carlitos por esta derrota. Sí, mira, hay que reconocer que Valdía jugó bien pero con poquito hizo harto y debe ser la tónica de Valdía en realidad. No sé si poquito compañero porque podemos ver el compacto y ustedes tuvieron una pura llegada en el 4, o sea. Sí, no, no, pero con poquito me refiero a plantel cortito, un equipo chiquitito. Igual que ustedes, si el chiquito escalante es la mitad del equipo ya se les va, digamos. No, nosotros tenemos más variantes, no como ustedes que seleccionan un par de jugadores y van a... ¿Un par de jugadores como quién? Pero no, pero está bien, mira. El juvenil reemplazó a Currimiña, no sé si supiste que no fijo. Sí, sí. Ah, ya, qué bueno. Pero mira, lo importante para ti es que ya no va a bajar, que era tu objetivo, entonces perfecto. Con ese resultado ya me imagino que están más que pagados. Y equipos como Valdivia que vienen a participar en esta edición. ¿Desde que subimos cuántas veces nos han ganado? Dos veces. Hemos jugado dos veces en historia. Tres veces. Tres, dos, dos cero y dos cero. Y ganamos uno cero con nueve la rueda pasada. Entonces no venga a hablar acá. Por eso digo... No se trata, hijo, con humildad. Oye, siempre con humildad. Hijo, hijo, hijo. Por eso digo, por eso digo, por eso digo. Equipos chiquititos como Valdivia que se jactan de ganar la Santiago Morse. No, el tuyo se nota que es grande. Perfecto. No, no, está bien con historia. Valdivia, Valdivia ahí, equipo AMFA de tercera edición. ¡Ah! Que ahora está participando. Se te olvidó. Se te olvidó. También cuesta conocer a tercera de los noventa, ¿cierto? No, no importa. Se te olvidó. Con 16 años de historia, 16 en tercera. Está bien. Ustedes, como le digo, acostumbrados a jugar con porranque, con curao. Bueno, y estamos sexto y estamos a tres puntos. Cada año guiado, cada año ganado. Así que ten cuidado. No, pero vamos a verlo a final de año. Vamos a verlo a final de año. Cuando no tengan a Don Abuel, a... Don Abuel, Don Adel. Don Adel. Si no está Don Abuel, está Pino, está Super, está el Huevo Leal. O sea, ya hay Mariel para mí. Vamos a verlo a final de año. Yo quiero ver esto porque lo merecemos. Ponganle, damos los pasos partidos. Oye, efectivamente, una baja muy sensible la de Escalante. Llegaron un par de refuerzos. Esperamos que la próxima semana pueda debutar Ridian Palermo, el hijo de Martín Palermo. El hijo de Martín Palermo. Pero tiene que demostrar la cancha si va a tener su oportunidad. Oye, incorporamos a Francisco Pizarro también. Esperamos, esperamos. ¿Eso luego de Javier Pizarro? Sí. No, 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 no. Oye, agradecer a los más de 400 valdianos que estén al día sábado. Fuimos locales de nuevo. Estamos acostumbrados. Triplicamos a la hinchada de este bonito. Están mintiendo. Ganamos igual. Ya, oiga. No me acompaba, que no sea malo. Mira, le entregamos la tribuna a Andes y pueden ver que le llenaron los valdianos. Ah, pero... Así es. ¡El público! Es que me pregunto si estás accionado al estadio. ¿No? La mitad. Oye, el primer tiempo, la verdad, no pasó nada. No, mira. ¿Cómo vamos a adelantar? ¿Estás en compacto? ¿No pasó nada en el segundo tiempo? ¿Cómo vas a adelantar un poquito? Nosotros pudimos habernos puesto en ventaja. Lamentablemente, después del segundo tiempo buscamos las opciones, regalamos un poquito atrás y Valdivia logró marcar. Ya después, el segundo estuvo. El arquero se llama Diego Figueroa, por si acaso. ¡Oh, qué gran nombre! Hermoso nombre. El nombre más lindo del mundo. Además, esta jugada, Eric Bimbert, donde el profe Aravena tuvo la historia. La inteligencia de reforzar en la zona izquierda, no solo con Antonio Castillo, que es Sub-20. ¿Cómo vas a adelantar? ¿Cómo vas a adelantar? Si no, a Eric Bimbert, quien lo incorporó. Y la verdad que la banda derecha, Santiago Mourning, era un verdadero flan, porque la verdad, pasaron a cada rato. Ahí vemos otra jugada más, donde vemos a Antonio Castillo, se pasa en una, Sub-20, de la región de Los Ríos. ¡Cómo vas a adelantar! Eso fue lo que aprovechó perfectamente a Valdivia y marcó el 1-0. Ya después, como les digo, el segundo gol, nosotros estábamos jugando un 2-3-2, pero buscando siempre el... Casi el mismo gol, calcado, casi el mismo gol. Mira cómo baja la pelota, por favor. ¡A Sub-20! A los Sub-20, de la región de Los Ríos. ¡Cómo venía! Y ya vemos el tiquitaca de Puertes Valdivia, está volcado sobre el área defensiva de Santiago Mourning, centro de Pablo Leal, para definir a Leonardo Oliveira, después de mucho tiempo. Mira cómo se le hagan. Clasificaron a los jugadores con ese gol. Obvio, porque somos un equipo de chicos y nunca vamos a dejar de reconocerlo como tal. Pero el hecho está bien. Somos un pequeño equipo que celebra todos los pasos que damos. No andamos fanfarroneando, ni dando impresiones de que estamos punteros, nadie nos baja. No, estamos sextos, queremos seguir subiendo y con toda la fuerza que tenemos, todos los inferiores de Valdivia, toda la barra que viaja a todos lados, vamos a tratar de estar en un mejor lugar. Y por qué no, llevando al Primo Mayor. Mire, yo lo único que quiero saber, y esto, por favor, sépanlo, atención a todas las revistas, a todos los diarios, atención a todos los portales, todos los lugares donde la noticia fluye. Presidente, van a ver más cambios en su gabinete, ¿o no? Es de esperar que mis ministros no digan nada, ninguna sandez por ahí. Y que de una vez por todas lleguemos, porque todavía lo estoy buscando, los tiempos mejores. ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! Un abrazo, Arroyo. Abajo va a aparecer el número de teléfono, le llame para eventos, cumpleaños, espectáculos. ¿Quién nos queda encho? Diego Figueroa, Eugenio Figueroa me presenta. Ustedes podemos hacer ahí un convenio, usted va a haber presentado, maestro de ceremonia. Yo tengo factura 60 días y... No se preocupe, podemos hacer un arreglín. No, esos arreglines son... No, 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 digo una regla de negocios para poder generar ingresos. Me parece, me parece... No, Razoner, ¿qué dice la gente de este debate que se armó entre Valdivia y el equipo del Chavo? Aquí tenemos a varias personas a mí que se están adelantando, pero ¿sabes lo que más me pasa con Valdivia? Que todo el mundo quiere llevarse la camiseta. Ay, como no, déjenme mostrarla yo. Dejen ser la oficiala de modelo. Mira qué linda la camiseta. Espera, espera, espera. Oye, jueguito, tienen un vellón así como de pasarela para que se luzca, ¿no? Tenían algo para que yo... Yo la puedo modelar. Sí, vale, vale. Porque la gente quiere. Y ahora. Con ustedes, Eugenio Modelo, la última camiseta que está de moda hoy. Si usted participa usando el hashtag yoveochowdegoles en Twitter y nos envía su foto, capaz que nos puedan enviar videos también con esta música y bailando y diciendo por qué que como tú, si eres de Valdivia, con tanto talento, que nos muestre su talento, para arriba. Así somos todos los pasos ya. Sí, 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 sí. Tenemos que meter el show de goles challenge. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a uno? Sí, quizás también hay alguien que invite. Entonces pueden enviarnos con su invitación diciéndonos por qué quieren llevarse la cabecita. Mira, ¿sabes cuál podría ser el show de goles challenge? ¿Cuál? ¿Sabes qué? La voltereta, porque los contentos son volteretas todas las semanas. Una semana son bestiales, la otra semana son bestias. Entonces, show de goles challenge, una voltereta. Me parece. No es malo. Oiga. 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 Incluso si el equipo de tu familia es otro, porque cuando estás destinado a hacer algo...